A nosotros y a toda la gente de los medios de comunicación, prensa, escrita, radial, televisiva y todos en sentido general. Señoras y señores, estamos preparados para brindarle una fiesta súper especial. Señoras y señores, el aplauso para recibir el enigma de la música popular del país. El aplauso llega al escenario de Platinum Club, Héctor Acosta el Torito. Platinum Club, en la fiesta de fiesta, Harry Ramírez, vayale Marcia. Vaya Chely. Jesús, Chimito. Se acerca, en los lunes de la Superdiscoteca Platinum Club, el más pegado, el más completo, el enigma de la música popular de la República Dominicana y el mundo, se acerca al escenario de la Superdiscoteca Platinum Club, el más completo. Celín, Junior Torres. Enamorando Enamorando Sigo yo enamorado Enamorando Sigo yo enamorado Enamorando Sigo yo enamorado Enamorando Sigo yo Sigo yo Enamorando Sigo yo y no me puedo controlar Enamorando como un loco Ese amor que me abandonó Enamorando sigo yo No me puedo controlar Y aunque tenga que olvidarla No me importe por su amor Que sigo yo Enamorando Que sigo yo Enamorando 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 Enamoradito Enamorando 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 ¡Sí! ¡Aba ya! ¡Aquí no te va a ver! ¡Ah, sí! ¡Nuta! ¡Se tiene miedo! ¿Y qué sigo yo? ¡Yo! ¡Ennamorado! ¡Qué yo! ¡Ennamorado! ¡Qué yo! ¡Ennamorado! ¡Qué yo! ¡Ennamorado! 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 ¡Enamorado! 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 ¡Sigo yo! ¡Enamorado! ¡Enamorado! ¡Enamoradito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aguantuvimos! Y, 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 y Y, 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 y Y, 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 y Y, 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 y Y, 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 y Y, 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 y Y, 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 y